¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No le gusta ni el limón ni la naranja, pero por lo menos... No sé, la naranja no me jode tanto como el limón. Si el limón está riquísimo, sobre todo si te lo echas en el ojo. Y ahora es que risas. ¿Por qué? Porque solo le hace falta exprimir. ¡Meta la mierda! Encima fallas y todo. Puto palomo cojo de los cojones. No, 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 no. Ah, Pidgey a nivel 7, ¿puede ser? ¿En serio? Pero si te he vencido antes. ¿Quién? Cuando vences a un tío y pasas y te vuelve a atacar, es como... A ver, eh. Yo tengo la memoria de que te he vencido, eh. Pero vale. Me iba a decir, igual no lo has guardado. ¿Qué cojones? Si este se guarda solo, este juego. Si. Por eso me queda balón. Hmm. No pasa nada, tío. Debo lo ganar. Al tío que está antes de terminar el bosque. ¡CALO, HUIGBACK! Palomo coja el 8. Con el culo te lo han tocho. No, mi Caterpie no pudo más. Y tu Wither tampoco. ¡Cloroformo, no! No, cloroformo ahora va a ser el mío. Espera. ¿Por eso? Ah, vale. En serio, paso que das, paso que te parece un puto bicho. ¿Verdad que sí? Hmm. Hay que tener disciplina para ser maestro Pokémon. Sí, como yo. ¡Claro mierda! Dejar de salir. ¡Widdle! ¡Adelante Caterpie! Caterpie y Catermano. Retira Caterpie. O sea, su Widdle. Saca otro Widdle. Yo retiro a mi Caterpie y pongo a Bulbasaur, el que nadie quiere. ¡Adelante! El que nadie quiere. Luego retira su Widdle para sacar un Kakuna. ¿Qué pasa aquí? ¿Yo solo sabes retirar a tus Pokémon o cómo va la cosa? Sí, es para que veas que tiene. En serio, está leveando aquí un tío con un Deratini. ¿Quién me da repartidor de experiencia? ¡Yo no! Venga, buscate la puta vida, ¿no? ¿Te jode tú aquí? Vemos si todos tuviéramos que dar algo. Yo quiero cinco repartir la experiencia. Pero quiero todo. ¿Quién va a ser el primero en entrar al gimnasio? Bueno, o sea... Ah, tenemos una regla. Cuando uno vaya a luchar contra un líder de gimnasio, los otros le tienen que ver. O sea... Hay que echarle un vistacito. Sí, un Widdle enemigo derrotado. ¿Eh? ¿Por qué no gana experiencia a mi Caterpie? Porque han cambiado el Pokémon. Que le iba a dar la experiencia a Caterpie. Menudos mierdas. O sea, es como... Da igual, más experiencia para mi Bulbasaur. Ya estoy en el líder. Pues yo todavía estoy en el Bosque Verde. Así que... No, no, no. El líder, líder, no. O sea, estoy aquí mirando a la gente como pelea. Sí, es súper divertido ver... Un Pidgey nivel 7 contra un Onix. Nivel 14. Bien. ¡No, Palomo Cojo no! No, quería sacar a Clorforma. Bueno, ya. Clorforma, perdón. Ya da igual. En serio, le sacas un puto Widdle. Nivel 6. Tumba rocas. Y falla. Y le hace un ataque de Picotofo de Nostra. Hay algunos Kottos que tienen mucha suerte. Nada, tumba rocas. Nada, le ha acertado. Nada, adiós Widdle. Pero la suerte... Me duró poco. La ha matado a 4. Y le saco un Pikachu nivel 6. ¿Cómo le sacas un Pikachu a un tipo roca? Ese hombre, esa... Le va a ganar ahora. No, le ha hecho un tumba roca, se la ha matado. En serio. Tengo un ordenador tan mierda... Tan, 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 tan mierda... Que no puede ni... Ni soportar... Un puto Pokémon rojo fuego. Mientras estoy por Skype. No me toques los cojones. PC Master Race y todo eso, ¿sabes? Lo... Le ha sacado un Rattata nivel 7. Que te... Y ha muerto. Nada, ¿sabes lo que le ha podido hacer a ese Onix? Un picotazo de Wither, gracias a... Un picotazo de veneno de Wither, que gracias a que ha fallado el ataque. Y... Oye, ¿cómo se llamaba? Y el ataque rápido de... De Rattata. Ven aquí. Adelante, el que nadie quiere. Ven aquí, que me vas a malo un poco de vida. Mira, él sabía que me has quitado para mí. Joder, ya estamos retiando a los putos Pokémon, tío. Qué pesado. Qué pesado. Te voy a meter una vara por el coño. Esto es lo mismo. Te noto muy mal. Hombre, pues he tenido que reiniciar el puto ordenador 4 o 5 veces. ¿Y qué quieres? Vaya. Retirando Pokémon. ¿Cómo no? A ver, si lo único que vas a conseguir retirando a tus Pokémon es alargar más lo que va a pasar, que te voy a derrotar. No, lo que evita es que consigas experiencia. Pues me come la polla, porque ya solo le queda uno. Solo consigues experiencia con el que mate. A ver si ya está. Vamos a calmar uno al nivel 12. El que nadie quiere, también está al nivel 12. Claro, yo lo acabo de subir gracias al tío que estaba antes del grupo. Muy bien, el que nadie quiere, ven aquí. ¡Adelante, cloroformo! Hombre, pues mucha gracia. Mira, si no te derroto con este flacaje, te voy a derrotar con... Con un disparo de moras. No, con drenadoras. Cloroformo ganó 45 puntos de experiencia. ¡Vaya mierda! ¡Y ni siquiera subes de nivel! Puto noob. Eh, chavales, yo me voy a ir al Channel 8, eh. ¿Al Channel 8? Sí, no hay apenas gente y... Y no se me peta tanto la mierda de ordenador esto. Al Channel 8, ya, es todo problema. No puedes hacer eso ahora, ¿por qué? Porque estoy hablando con un puto paleto subnormal. Que no sabe ni capturar pokémons, que solo tiene dos Caterpies. ¡Al Channel 8! ¡Ademán, esto es postia, esto está vacío! Por eso. Yo me estoy pegando con pokémons. Ya, o sea, el Canal 8 es para mí solo. No os quiero ver poner a ninguno por aquí, eh. Que me dais lag. Tío, pero esto está completamente... Vaya. Mejor, mejor. Hay un metapod, por Dios, qué difícil. Hay dos señores, cada uno con un guía a la dos. Anda, si has retirado tu pokémons y todo. Mira, es que me está dando lag, tío. Me sigue dando lag. ¿Qué te apuestas que mi puto antivirus está haciendo algo? Pues tal vez. Antivirus de Mosque Gamer. Solo funciona cuando estás jugando. Seguramente. Porque antes el capítulo que he grabado más o menos me ha ido bien. Y lo habéis visto porque ya lo he subido. ¡Hala, venga! Tío falso. Pues poción. ¡Hala! Derrótame ahora, hijo puta. ¡Muere, muere, muere puta! ¡Detrás de ti, imbécil! Don José 2016. Resident Evil 4. Preferiría que cambiases a... Eh, ahí. Cambiando a Metapod. Metapod... Ah, bueno. Es que tienes dos Metapod. Vale, te voy a cambiar mi Metapod por... Mi Metapod. Voy a dejar de utilizar a... Mi Metapod. Y voy a utilizar otro Metapod. Que tiene solo fortaleza. Es duro con el muro. Solo en una parte del juego te encuentras a gente con Metapod que usan flacaje. Ah, pues yo te puedo tomar por el culo. Y mi Bulbasur al 13. ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! Bulbasur también puede somnífero, tío. También es cloroformo. Somnífero y polvo... Y polvo veneno y paralizador. Ya, joder, ya lo sé. Pero todo a la vez te lo va a prender ahora, eh. Ah, pues... Entonces le dejo con polvo veneno. Que le toca más los cojones. Mira, alunífero, has durado más bien poco. Pensaba que el cloroformo era bueno. Pero el veneno es mucho mejor. Mira, Majo, toma. Polvo veneno. El que nadie quiere usó polvo veneno. El ataque de... ¿En serio? Polvo veneno. Que nunca... Que nunca... A mí nunca me ha fallado. Ni una puta vez en este juego falla. Vaya por Dios. No es porque nadie la quiere. Claro, claro, como es Bulbasaur, ¿verdad? Como aún no ha evolucionado. No es digno, no es digno. Pues no, vale. Socorro. Joder, lo que se tarda en le vea. Un niño me está raptando y me lleva a un gimnasio. Estoy en el baque. ¡Eh, tú, muera! Lloro. Lloro. Bueno, vamos a empezar fuerte. Drenadoras. Ah, no, es verdad. Que los ataques fallan. Repito, vamos a empezar fuerte. Drenadoras. Bien, bien. Bueno, no ha fallado, no ha fallado. Bueno. Ya era hora. Fortaleza, como el café. Lo divertido es que entrar al museo ahora es gratis. It's great. El greati de regalo. Polvo veneno. ¡Hombre! Ya está, fallando otra vez. ¿Cómo es tu auto cartijo? Mira, mira. Que le den por culo a... A esto. Al polvo veneno. Voy directamente con Caterpix. Total, más vida. No le va a quitar. Dame parte de tu pita. De hecho, le voy a hacer disparo de mora. ¿Por qué? Porque ya las drenadoras se van a encargar de matarlo y así tengo la vida al máximo. Con Caterpix. Nunca pensé que usaría ese ataque de mierda, tío. Yo... ¿Cómo decirlo? Usé dos pokémons para joderle a un líder de gimnasio. O sea, con uno hice ataque arena y con el otro usé látigo. Sí, Caterpix ha estudiado de nivel. Los pokémons evolucionan muy rápido. Claro, si son un poco... Ponte tú a evolucionar rápidamente a un poco a un dragón. Y ves que risas. No, esos no, tío. Esos son los que más van a evolucionar. Hasta que Charmander no evolucione... Yo creo que no me voy a enfrentar al líder de gimnasio. Yo creo que tampoco. En serio. En serio. Hombre, como no. Los Caterpix enemigos siempre van a atacar antes. Los pokémons enemigos directamente. Bueno, vale. O sea, me estás contando... Me estás diciendo de verdad... Que un ataque crítico de mi cloreformo, de mi Caterpix, es igual de fuerte que un ataque normal del Caterpix enemigo. Sí. Esto es cuando... No te lo ha dicho, te lo ha enseñado, que eso es verdad. Esto es como cuando tú eres una de carry normal en League of Legends y te enfrentas a un Jhin. Un Jhin de un básico te viola. Ha muerto 10 veces y solo tiene una kill, pero da igual, te va a seguir matando. Sí. Pero luego, no lo nerféis, que está muy bien así, claro, para vosotros, putos mancos de mierda. Que no sé jugar otra cosa que no es a Jhin de AD Carry. Y de Mink 2 hay jugar otra cosa que no es a Zed. Ah, bueno, sí, perdón. Ya subo. Leblanc. Leblanc no sabe. Inténtalo. Pero es Leblanc. Leblanc no sabe. Leblanc no sabe. Leblanc no sabe. Un oso flash en una cueva oscura. Le voy a decir, le voy a decir, pulsa F. Nah, no se va a decir, no soy tan mala persona. Sí, sí. Estoy observando ahí a Mosque. Vamos, que nadie quiere. Picotazo venenoso, venga, va. Vas a envenenar un poco como un veneno. Mira, mira como lloro. Al veneno se le gana con más veneno. Es lo de, al fuego se le derrota con fuego. Es la de, pero sí, pero su habilidad especial es absorbe fuego. Fuck. Es la de. Hombre, el ataque del que nadie quiere ha fallado, cómo no. Es que nadie lo quiere, por eso ni acepta el ataque. Sí, derrotaste a Sammy. Sí, cloroformo subió al nivel 9, o sea, 6, perdón. Ahora solo te falta un nivel para tener al cloroformo en una bolsita. Hombre, es un poco un enemigo, cómo no. Hombre, si es otro gusano de mierda. Quiero decir Weedle. Bueno, pues eso, un gusano de mierda. Mira, va. Adelante, come plátanos. Formo, ven aquí. Adelante, come plátanos. Sabes, un hombre ridículo es para los Pokémon donde los haya. Come plátanos fue envenenado. Hombre, cómo no. Vaya, no me lo esperaba. No, para nada. Esperad un momento. Vale, ya estoy. Nada, que estaba diciendo a mi padre la cama nueva que nos han traído. No, 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 no. Una mierda de experiencia con un objeto. Casi lo prefiero, eh. Sí. Onda, un silbre salvaje apareció. Nunca aparezco. Oh, una poción. Me voy al centro Pokémon porque mis Pokémon están hechos mierda, eh. Como tú. Ya lo sé, pero yo me mantengo. Somos especialistas en devolver la forma a los Pokémon. Y sí, y en hacer vuestros servicios gratis también. Sí. Por eso os quiere la gente. Más que nada. Vamos a gimnasio. Espera, espera, espera. Que tú todavía seas nivel 13, eh. Yo he del 12 y me lo voy a pasar. Y el 14, sé que no puedo. Hostia, un Yarados. Hostia, otro Yarados. Hostia, aquí cuánto... Hostia, un Charmeleón. Si lo he dicho mal aposta. Lo he dicho mal aposta. No se nota ni nada, eh. Y mirar, eso lo tenemos nosotros en el futuro. ¿Dónde se entrena mejor? ¿Aquí fuera o en el Bosque Verde? Fuera y en el Bosque Verde te al parecer lo mismo. Oh, my God. No, my Odis evolved into gloom. Pero cállate si es mejor. ¿Para qué quieres tener una mierda, Odis? Yo lo que te digo es que vengas al final y te venzas al primero. Antes de Brock. Bueno, pero vamos a calmarnos, ¿vale? No, vamos a calmarnos conmigo. El que nadie quiere usó placaje. No, en serio, después de esto voy a mirar qué putos programas están. Es que no tengo nada abierto, tío. Es que no tengo ni la carpeta del juego abierta. Que tengo que abrir todo el Skype y, bueno, lo de grabación. Pero eso también. Es para ti, Marco. Yo soy más de hentai. Yo no tengo porno. Es que a mí me gusta que esté censurado. Sí, censuración. A mí me gusta ver píxeles. Los píxeles, oh, le ponen todo cacho mal, pobre. Ya te digo, joder. No ves. O sea, es que hay gente que le pone en Minecraft, tío. Que no lo entiendo, ¿sabes? Vale. O sea, no... 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 Es que pasó, ves... Ves lolis... Tragando... No. No. Stop. ¿Qué? Un zumo. El jugo del amor. No. 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 Los japoneses están muy enfermos, tío. Yo lo tengo asumido. Son los putos amos, pero están enfermos. Es claro. Descubrieron que por jugar en la Nintendo te dará epilepsia. Epilepsia. Las cartas originales de los Pokémon. Aparecen cartas de Yu-Gi-Gi. Japones. Y son cartas de Yu-Gi. Es como... Tú... Tú mucho hablas, pero no tienes ni puta idea, ¿no? El que caiga otorga. Pues eso. Es mejor callarse y parecer tonto que hablar y confirmarlo. Me lo has dado. Vamos, Bulbasaur. Latigo sepa. No es muy eficaz. No, pero está muerto. Bueno, pues... El que nadie quiere ya está en nivel 14. Vamos a gimnasio. Espera, que tengo que... Espera, que tengo que entrar a comer platanos. Oye. Si con... Si con... El querido nadie quiere lo va a hacer. Es lo que pasa cuando lo tenemos fuera de cámaras. Yo tengo todo... No, a partir de este capítulo... No, a partir de este capítulo... Yo creo que voy a farmear... Voy a chino farmear... Eh... Fuera de cámaras, eh. Igual cuando esté a punto de evolucionar, pues digo... ¡No! Huevos. Claro, claro. Porque un Pokémon de tipo normal volador... Tiene más ataque normal que uno de lucha. Con dos huevos. ¿Sabes? Porque tiene mucha lógica. Lógica de Pokémon, my friend. ¿Qué? Y ahora hago patada baja a lo fallo y me matas tú, ¿verdad? Ah, no. Qué raro. Es que me dejan hecho mierda, tío. No me jodas. En un combate ya me han dejado hechao mierda. He ido más veces a un puto gimnasio... A un puto gimnasio, no. A un puto centro... A un centro Pokémon. Que en un juego... Oficial. No me jodas. Bueno, no pasemos tanto, eh. Pero vamos, que cuando llega la segunda medalla... Ya he ido más veces a un gimnasio que al... Es que cae en un juego normal. De Pokémon. Vale, voy a empezar con Bulbasaur. Venga, Bulbasaur, vamos al gimnasio Pokémon. Jo, y ahora estoy peleando, no vale. Espera, que quiero que me rapte un niño. Un niño, ven aquí. Te voy a llevar al gimnasio. No, en realidad es el que... Es él el que me lleva. ¿Entrenas Pokémon, bro? No, que está buscando a nuevos adversarios. Sígueme. No, no quiero. Que me dejes en paz. ¿Que no? Que no me da gana. Déjame en paz. Si no, para. Para, niño. Que voy a llamar a tu madre, eh. Niño, niño. Y luego cuando haces... Watch out, watch out, watch out, watch out. Y le ha recaud ahí. Si eres valiente, pelearás contra Block. A ver. No, y si no quiero que... Tengo un rabo de 20 metros. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees que no soy valiente? Hola, tú eres puta. Puedo decirte lo que Sarkepa es un campeón Pokémon. No sé entrenador, pero puedo decirte cómo ganar. A ver, si no lo eres, cállate mejor. Estas más bonita. Contra este todavía no he peleado. Vamos a pelear. Todavía estos años luz de Brock. Venga, que sí. Venga, que sí, pavo. A ver qué me dices. Que luego le gana si te dice... Años luz es una distancia, no un tiempo. Es como venga, tío. Cállate. ¡Atenante! El que nadie quiere. Utiliza tu látigo cepa. Ah, no, es verdad que has retirado a Yodou. ¿Para qué? Ah, para sacar a Sandryu. Dios, me encanta este Pokémon, tío. Toma la tigo cepa. Es muy eficaz, obviamente. Que es eficaz. El que nadie quiere usó la tigo cepa. Es muy eficaz. Ahora, Sarkepa toma por el puto culo. O un Yodou. Adelante, Yodou. Y, bueno, este yo creo que de un golpe lo derroto. Como es roca-tierra. Surte efecto de por cuatro, así que... ¡Hala! Bulbasaur al 15. ¡Derribo! No. No. ¿Para qué? ¿Para quitar la vida a mi propio Pokémon? Paso. El que nadie quiere no prendió derribo. Oh, vaya, vaya. Años luz no suponen tiempo. Miren la distancia. Sí, bro. ¿Tú sabes que no has sido plateada? Eh, eh... Peleo yo primero, eh. Vale. Hay que hacerle aquí un bucácalo. Jajajaja. Enséñame lo que vales. Espérate que saco al legendario. Espérate que te saco al Dragonite. Ese es el grito de Yodou. El que nadie quiere uso. La te que sepa. Pues... Esto lo dije. Pues me he fundido a su Yodou. Te lo dije. No hacía falta levearlo hasta el quince o así. Que con un látigo sepa ya valía. Pero, pero, pero... Hay que estar seguro. Onix. Drenadoras. Pues tumbas rocas. Encima te baja la velocidad. No falles. No falles. ¡Ha fallado! ¡Con dos huevos! En serio, tío. En este juego fallan demasiadas veces, eh. A mí no me toques los cojones. ¿A que falla otra vez? Ah, no. Bueno, bueno. Tienes que haberle metido el puto látigo cepa de primera ya. Que no. No, drenadoras no otra vez. ¿Por qué le das a drenadoras? ¿Tú eres puta? ¿O eres puta? Una de dos. No tienes opción a decir. Otra vez. A mí me hace gracia porque como que te baja la velocidad a lo... ¿Por qué me bajas la velocidad si de todas formas voy a atacar después de ti? La poción. Viste que me ibas a ganar, pero era yo. Poción. O no. O era una super o una hiper. No lo sé. Igual era una más poción. Aún restaura todo. Eso sí. El enemigo nunca falla. O casi nunca. O tío. Látigo cepa ya. Stop. Hostia. Golpe crítico. Encima golpe crítico. ¡Qué raro! Joder. Me está dando todas las oportunidades del mundo. Te he subestimado. ¡16! ¡Ya tengo a Ibizaur! Te he subestimado. No jodas. ¿Y por qué he sido gilipollas? Que si no, te hubiese derrotado mucho antes. ¿Qué? El que nadie quiere es evolving. ¡Erosión! Dice un tío por ahí por el chat. ¡Guau! Jure, el que nadie quiere es Ibizaur. Espera, llevas tu comida. Venga, ahora me toca a mí. Mira, este cabrón también ya tiene a Charmeleón. ¿Tanto en las pruebas? Ahora me toca a mí. Venga, vamos a salvar a Silvia. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. ¡Vamos! ¡Vamos a calmarnos! ¡Adelante, vamos a calmarnos! ¡Vamos a calmarnos! ¡Vamos a calmarnos! ¡Visto el agua, venga! ¡Visto el agua! ¡A la puta mierda! Muy eficaz. Encima, pistola de agua es un ataque especial. El mío es bueno, el ataque especial. Medianamente bueno. Es mejor en defensa y en defensa especial. Quiero aprender. Quiero aprender hidropulso. Sí, 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 sí. No, eh, burbuja. Ya, ya, ya. Ya sé que es burbuja. O sea, el burbuja que va a tener el nivel 7. Claro, voy a prender pistola, voy a quitar pistola guapa a ponerle la mierda a esa burbuja. ¿Qué burbuja solo es útil? ¿A qué le he dado a refugio? Sí, le daba a refugio. No, tengo defensa. ¡Estando duro! Luego refugio en el anime de Pokémon, está todo guapo que se mete dentro del cascarón y encima ataca con ello. ¿Veis? A este tonto, sí, 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 sí fallan tus enemigos. Mira, 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 mira. ¡Pero ya lo derrota con burbuja, tío! Es que vamos a calmar, no tiene poder. Toma las metallas rocas, mira, mira. Toma, toma. Te doy esto, me doy yo. Y te doy esto, me doy esto. Y te da casi 1.200 de dólar. ¡Es que no quiero hablar contigo! Puto, es un normal de Brock. ¡Te toca! ¡Coldo, venga, coma! ¡Coldo, venga, venga! Y ahora vengo. El búho peligro. ¿Por qué ha sacado a Hut-Hut, tío? ¿Por qué ha sacado a Hut-Hut? Porque se ha ido pariendo. ¡Ah! Tu, 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 tu estrategia es usar hipnosis todo el rato. No, yo no voy a hacerle picotazo. Ah, pues sí, hipnosis. ¡Ah! ¡Cómo no! ¡Claro, claro! ¡Onix más rápido que un pájaro! ¡Claro que sí! ¡Joder, claro que sí! ¡Claro! ¡Tengo que hacerle un taro que es una serpiente! ¡Hala, se durmió! ¡Tiene hecho el búho peligro! Ven aquí. Adelante, la lacartija. ¡Charmina está! ¡Que te ve todo hostia! ¡Que te ve todo hostia! ¡Todo chata, carajo! ¡Hasta! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Fodovkia te he dado! Y sigue dormido. La cosa es como... Como te empongas con el... Con la lacartija, con garra metal. ¡Buah! ¡Furia Dragón! ¡Y le quitas 40 puntos de vida, tío! ¡Qué rota que está esa técnica al principio! ¡Para nada, para nada! ¡Método hostia! ¡Furia Dragón! ¡Pero si no eres Dragón! ¡Dermilón! ¡Cállate! Y me lo pego de un golpe. Este es subestimado. Como prueba de tu victoria, aquí tienes la medalla roca otra vez. ¿Cómo que MosqueGamer1? O sea, me pone... Sí, a mí, MosqueGamer1. Me pone MosqueGamer1 no obtuvo la medalla roca, pero el dinero es para él. ¿Has quitado la medalla roca? ¿Qué peleas por mí? Y yo me quedo en las ganancias. Sí, tengo a Ibisaur. ¡Mira, Ibisaur va con la cabeza así alta como diciendo! ¡Eso es un n***! ¡Eso es un n***! ¡Eso es un n***! ¡Oh, madre m***! Este, eh, mi Ibisaur es el típico de que le pasas por al lado y te mira así con cada dedo y te dicen ¡Mundo zucco! Y si eres blanco te dice ¡Ey, blanquito de mierda! ¿Qué haces? ¿Qué haces en mi barrio blanquito de mierda? Pero menos te los pica ¡Ah! ¡Navajazo! Te haces y... Te revienta con las navajas. A ver, pokeball, poción, antídoto, despertar, tormenta de arena, tumba roca y cola férrea. ¿Qué haces en mi test? Eh, pues voy a comprar alguna que otra pokebola... ¡Hostia! Es que se puede comprar en mi test. ¿No me deja comprar? ¿Eh? No sé. Ah, ahora sí. No sé si la habré clicado bien. Buah, pero vale las cosas a lo suyo, ¿eh? Tres pokeballs y dos pociones. No voy a comprar. Vuelvas, vuelvas. Vuelve cuando quieras. Hola, ¿fuerdas de largo? ¿Has ganado o te han ganado? Te he destruido con Furia Dragón. ¿En serio? Sí, se ha puesto a hacerle Furia Dragón a Geodude. ¿Se le ha ventilado un golpe? Eh, Furia Dragón hace 40 años siempre. Da igual. Vamos a por las botas. Hola, puta. ¡Hola, MosqueGamer1! Menos mal que te pillo. Estoy ayudando al profesor Oak. Sí, deportiva. Ay, menos mal que me pillas. No, casi estaba aquí esperándome todo el día. Eh, chicos. ¿Cómo vais a hacer... Eh, los Hitmon? ¿Quién va a tener a Hitmonchan? ¿Quién a Hitmonlee? ¿Quién a Hitmontop? Eh, yo voy a tener a Machampo. Así que no quiero ninguno. ¡Jo! Me voy a curar. Vale, que no tenemos que hacer. Vale. Vale, ya he vuelto. ¡Hombre! Si me va a caer bajadas de FPS. ¿Por qué? Porque mi puta mierda de ordenador no aguanta... Un juego de Pokémon. Estás mirándome, ¿verdad? Es que no. La verdad es que no. Es que solamente pasaba por aquí. No, la cosa es que me sorprende que... No vaya... O sea que... Mira que bonito. Mira que bonito mi... Y mi surtido. La cosa es que me sorprende que no vaya... Que vaya mal cuando he grabado... Eh... Pokémon Rojo Juego y me iba bien. Y he grabado esta mañana este juego. Y va relativamente bien. Es que es algo que escapa a mi comprensión humana. Anatómica forense. Hostia, un Spearow. 14. Impacto bueno. Drenadoras. ¿A que falla? ¿Ves? Ah, que hostia me he dado. ¡Me he hecho daño! Lo que no sé es por qué usas a... A Ibisaur contra unos Pokémon de tipo volado. Porque me salen los huevos. Pues sí. Porque me voy a sacar el rabo y... Voy a golpear la mesa con ello. Le voy a tocar madera. Que hostia me he dado. Me he hecho daño y todo. Yo me estoy cargando a todos los de aquí. Lo tengo que ir a curar. Hostia, se me ha puesto la mano roja y todo. Papu. Yo aún puedo aguantar. Un combate más. Venga. Venga, mi Pidgey de nivel 8 contra su Pidgey es nivel 9 que me saca media vida de un solo placaje. Sí. Da igual, tengo Drenadoras de mi parte. Te voy a ganar. Ah, no. Ataque Ra... Hostia, no. Un golpe crítico. Y para rematarlo, Drenadoras. Golpe crítico y... Uy. No... Me han matado... Me han matado al Tarsel. ¿Qué hizo? Bueno, lo voy a dejar por aquí porque se ve que... Me está siendo bastante difícil grabar. ¿Por qué? Me gustaría saberlo. Misterios de la vida. Lo investigaremos en la nave del misterio. Sigan con nosotros. En el anterior episodio no me apareció los Pokémon. En este me va como el culo. Voy a ver tu combate, Silvia. Vamos acá, mano. Pistola de agua. Y ahora es como... Escupitajo. ¿Qué es ese? Ekans. Guau. Mira ese, tío. A mí también me va a molar. Vamos a hacerle una burbuja. Burbujitas. Kawais. Y Petalo y Cactus, ¿dónde están? Ja, ja. Las supermercadas. ¡No me acercas! Joder. Cactus está en la siguiente región. Y Petalo está. Petalo soy yo, ¿no ves que tengo una pedazo de planta en la espalda? Sí. Vamos, Akamani no ha ganado. Joven, ven. Pues no, yo me voy. Ven, Ten. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. No, ven aquí. Sí. Mierda. Enfrentándome a todos estos, ¿no? Que solo me he enfrentado a la primera, ¿eh? Ah, vale. Te iba a enseñar dónde había. Me has petado que el coño de la Bernarda, pues difícil, lo veo. ¿Por qué? Porque le pega. Le pega. Me voy a dejar matar. No te dejes matar, idiota. No, yo voy a atacar. Si me mata. Bueno, pues nos... Hola, guapa. ¿Qué tal? No vale. Vosotros ahí y yo aquí, ocupados. No vale. Bueno, pues nada. Nos vamos a despedir aquí. Esperemos que os haya gustado. Dadle a like favoritos. Me cago en el puto ordenador de los cojones. Y bueno, nada. Hasta otra. Sed felices.